La tercera ponencia de este bloque, bueno creo que todos conocemos a la persona que... A él, no sé si presentarlo, que directamente salga a diario en dos meses, presenté en funciones de la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias. Y su ponencia se titula Las Asociaciones y Colegios Dominales en el Contexto de la Formación Continua, el caso de ley de Canarias. Ariel Grito es licenciado en Historia por la Universidad de las Palmas de Gran Canarias y graduado en Información y Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2007 trabaja en la red de bibliotecas municipales de las Palmas de Gran Canarias y desde 2019 preside la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias. Adelanto Ariel. En primer lugar, dar las gracias a esta casa, a la Biblioteca Universitaria, por su acogida, por su trabajo constante, por desarrollar los servicios bibliotecarios y por acercarnos a esa parte de la biblioteca que es tan social al resto de la comunidad. Por supuesto no puedo desaprovechar la ocasión para agradecer personalmente a Maritano y Martín Marichal por sus palabras tan emotivas. A mí me han tocado el corazón, para mí es un auténtico placer escucharlas, ha sido mucho trabajo, ha sido muchos años. Pero bueno, esto es un proyecto colaborativo, cooperativo, en el que todas y todos hemos trabajado. Y espero y deseo que pueda continuar, no 10 años más, sino 50. Así que, ahora esto es para ustedes, por eso las pilas. Se van a pensar que Feli Campal y yo formamos parte de una especie de confabulación judio-amazónica, mirotecaria. O que entramos juntos en un agujero de gusano en espacio temporal, o que anoche durmiendo, por arte de Bili y de Loque, nuestros chacas se alinearon. Porque hay muchas cosas que le van a resonar. Van a resonar, porque yo también soy un preguntón, no doy clases en expertos ni en universidad, pero soy un preguntón. Así que por ese lado, vamos bien. Vamos a ver. Estos chicos, que mi madre diría que tienen los ojos como chernes, están asombrados, mirando la pregunta, ¿qué es una biblioteca? Esta pregunta creo que es fundamental, y no por manera deja de tener vigencia. Continuamente tenemos que preguntarnos, ¿qué es una biblioteca? Cuando dejemos de hacerlo, mal vamos. ¿De acuerdo? ¿Qué es una biblioteca? Una muy buena pregunta. Es una pregunta retórica, ¿eh? Ustedes no pueden pensar en sus cabezas, pero vamos a ir viendo algunas cositas. ¿Esto es una biblioteca? Mi madre diría, las maquinitas. ¿Es una biblioteca? No lo sé, puede que sí, no. Bueno. Un chasis, carrocería, cuatro ruedas, probablemente dentro tenga libros, un ordenador, conexión a internet. ¿Es una biblioteca? ¿Es una biblioteca? Bueno, lo dejamos por ahí. Los clubes de lectura, un espacio y un servicio fundamental en cualquier tipo de biblioteca. Especialmente en las bibliotecas públicas. Un apunte. Todas las fotos que están viendo son fotos de bibliotecas que están en el Chico del Lago Canario. ¿Vale? ¿La discoteca o la biblioteca? No sé yo, pero K-pop ha llegado hasta límites insospechados. Como por ejemplo, a esta teca. Vamos a dejarlo con teca, ¿no? Concepto teca. ¿O México y el Spence? O sea, llegaremos, llegaremos. Bueno, tú no te has dado cuenta, llegaremos, llegaremos. No parece muy impresa entre esas chicas y esos chicos, pero bueno, vamos a ver. ¿Es la biblioteca el mejor teatro del mundo? Pues no lo sé, pero podría, ¿no? La lectura, la madre del cordero. ¿Se puede estudiar en una biblioteca? Of course. ¿Se puede leer en una biblioteca? Bien, bien, sí, no sé los franceses. ¿Es una sala de estudio? Nein. No es una sala de estudio. Por mucho que no tuve la prenda, por mucho que lloremos y nos tiramos de los pelos, no, no es una sala de estudio. Aquí, los retoños y los padres privados, salándoles fotos a sus hijos bailando en un proyecto muy bonito sobre el medio ambiente y el mar. Ahora, las bibliotecas son un montón de cosas, se los aseguro. ¿Saben una cosa? Eso es una obra de teatro que se representó en una biblioteca y se llama Mi Biblioteca de Noche. ¿Qué es lo que se llama Mi Biblioteca de Noche? La comunicación que hacemos al exterior. No podemos permanecer impasibles ante el asesinato salvaje de población civil, como está pasando actualmente en Palestina. Debemos ser objetivos, neutrales, milímetros a los derechos humanos, el mío, espero que ustedes estén bien. El taller. O como dicen los modernos, los naked space, ¿no? Pues sí, también hay talleres, hacemos cositas en bibliotecas, nuestras inspecciones 3D, nuestras digitalizaciones, y la gente dice, eso realmente es una biblioteca. Yo no le voy a responder a la pregunta, yo no estoy aquí para eso, mucho menos. Se la dejo para que ustedes sí que la puedan responder. A mí, también me llama la atención, padrosamente, cómo hemos roto esos compartimentos estancos donde se le daba más preponderancia al calificativo que al sustantivo. Biblioteca, escolar, biblioteca, pública, biblioteca, universitaria. No porque estoy en esta casa hoy en día, no voy a decir lo que tengo que decir, por supuesto, agradeciendo el trabajo que hace la ULTGC. Acercarse a la ciudadanía es trabajo de todas y de todos. Da igual que sea una biblioteca especializada, evidentemente, tiene unas características propias, eso es impecinable. Da igual que sea una escolar, da igual que sea una recetaria, somos vasos comunicantes, y es muy importante la colaboración y la cooperación. Si no, mal vamos. Bueno, pues ya entramos en materia sobre lo que es la formación continua. Bueno, está claro que las bibliotecas son muchas cosas, yo no sé qué es, pero son muchas cosas. Y las personas que trabajan en bibliotecas deben tener muchas habilidades. En algunas cuna, en otras otras, y la formación continua no solo nos prepara profesionalmente. Vamos a hablar de una cosa más prematística, ¿no? También es importante valorar que la promoción del personal, o debería serlo, debería serlo. Les he preparado esta pequeña nube de etiquetas, de palabras, mejor dicho, en el que creo e incluyo algunos conceptos, habilidades e ideas que creo que son fuerzas en la biblioteca. Cooperación, servicio público, TIC, al fin, por supuesto, investigación, acceso universal, democracia, cultura, formación, creatividad, y como esas podría ser, toda la letra del cabecedario, con conceptos que caben en la biblioteca y en la profesión bibliotecana. Por supuesto, aquí hay un fan de la inteligencia artificial, bien usada, y muchas de las imágenes que ustedes están viendo están realizadas con MeJourney, que es un software de generación de imágenes que nos ofrece muchas posibilidades. Y no pretendo que tal el trabajo de los ilustradores, pero quería recostarse de que está hecho con líneas raras. ¿Y qué nos permite la formación continua? Pues nos permite adquirir y actualizar conocimiento, desarrollar nuevas habilidades, por supuesto, compartir experiencias, lo que estamos haciendo aquí y vamos haciendo nueve años atrás. Mejorar la calidad del desempeño profesional, actualizarnos y crear nuevos servicios. Hay una frase que nunca dijo nadie, que es, copiares humanos es copia, mis hijos. Copia, fusiles, no hay ningún problema. ¿Por qué no vamos a copiar servicios en función? Dejemos el crédito a la entidad que organizó, que creó, pero ¿por qué no vamos a copiar si funciona? Yo creo que es algo que es impeminable. Favorecer el progreso profesional y también una forma de aumentar la motivación del trabajo. Yo no sé ustedes, pero a Mauricio César, muchas personas que están en su puesto de trabajo y creen que no se pueden desarrollar más allá de la formación académica oficial, hay muchas cosas que aprender. Todos los días salen nuevos progresos, nuevos avances, nuevos tecnologías, y no solamente ti, también habilidades sociales que tenemos que tener para estar de cara a la ciudadanía en una biblioteca. Bueno, no lo digo yo, lo dice la IFRA, de Santa Santuoro, de la biblioteca, y es que los agentes calificados para la formación continua también son las asociaciones profesionales, ahí lo dice, promotoras, defensoras y árbitros de la calidad de desarrollo profesional continuo. ¿Y qué caracteriza a la formación continua? Y aquí sí quiero aclarar que puede compartir características con la formación oficial superior de grado y por grado, evidentemente, no dejan de formaciones, pero también tienen unas diferencias fundamentales, y las personas que han formado parte de equipos docentes que tienen que preparar planes de estudios, se harán muy bien lo complicado es cambiar una asignatura, unos contenidos, el trabajo que llevan. Entonces, ¿qué permite la formación continua en el ámbito de las asociaciones, que es el que nos ocupa aquí? Por ejemplo, una adaptabilidad. Adaptabilidad, podemos tomar la temperatura al sector. Si ahora mismo la IA está en boga, podemos preparar rápidamente una formación, evidentemente, como Dios manda, con elementos necesarios y fundamentales. La flexibilidad, diferencias de formato, de tasa lectiva, de métodos, una actualización constante de contenido, de diseño, la especialización fundamental, algo primordial, la conexión directa con las personas interesadas. ¿Quién mejor que una asociación para conocer lo que demandan sus asociados y sus asociadas? Amar, te manda un correo, te lo dicen, hacemos formulario, pues mira, me gustaría, este tal cual. De la CTEU ya casi nadie me de nada, es verdad que quedó un poco atrás, pero sí es verdad que en el proceso técnico, algunas cositas se siguen demandando por la RDA, son fáciles que están muy en boda, pero es verdad que la gente nos da ese termómetro de lo que están necesitando y que no les puede ofrecer la formación de grado o bogado por esa menor flexibilidad de los programas educativos y formativos. Son competencias muy relevantes para el mercado laboral. Yo estudio muchas asignaturas de cada educación, pero nadie me enseñó a cómo atender al público, por ejemplo, ¿no? O si me viene una persona con un tipo de problemática concreta, ¿cómo puedo ayudarla? Eso es lo que nos enseña en la carrera. No es su función, ni mucho menos, ¿no? Docentes especialistas, primeras espadas en los cursos que se imparten, al menos en BID, buscamos siempre la persona perfecta para compartir su conocimiento y, por supuesto, un enfoque eminentemente práctico. Si no practicamos lo que está en la teoría, no vale absolutamente para nada. ¿Y qué caracteriza a BID como agente de formación? Pues lo que les comentaba, ¿no? Saber las necesidades de las personas asociadas. Tenemos una formación eminentemente en línea, desgraciadamente por la configuración territorial del archipiélago. Ojalá nos ofrecen formación presencial, pero ahora mismo no es posible. Evaluación constante. Lo que no se evalúa, no funciona. Siempre estamos evaluando para poder mejorar. Siempre hay límite, capacidad de mejora, siempre, en todas las formaciones que se implementan. Nos aprovechamos, o mejor dicho, contratamos especialistas de reconocido prestigio cada uno en su ámbito, laboral, por supuesto. Esta parte no es menos importante y que tenemos precios muy competitivos e incluso cursos gratuitos. Esto no lo cuente a nadie, pero yo creo que, sin temor a mentir, que somos una asociación profesional con la formación más barata de todo el Estado español. Nuestros cursos suelen costar 30 euros y son 20 horas de carga lectiva. Les animo, si quieren, a que busquen en otras asociaciones. Perdónenme, compañeros de FESABID. No es publicidad solamente, no para meterme con nadie, ¿vale? Y también damos formación gratuita, por supuesto. Pero luego veremos unas cifras muy interesantes. Cooperación con otros agentes, también lo comentaré luego. Y acreditación de la formación, por supuesto. En esta diapositiva tenemos los cursos impartidos por BNC en 2019, que se constituyó la asociación formalmente, y el primer semestre de 2024. Yo creo que es una nómina bastante interesante, donde hay profesor técnico, hay fomento de lectura, hay TIC, hay perspectiva de género, temas que no se habían tocado hasta ese momento en la formación profesional. Y, bueno, creo que tenemos que estar contentos, contentos, por el desarrollo de este programa formativo en tan poco tiempo, que tienen una imagen de nuestra aula virtual, que no están todos los cursos. Pero bueno, para que sean una idea de lo que tenemos. Y aquí va la cifra, ¿vale? En 2019 al primer semestre de 2024 hemos realizado 15 formaciones, ¿vale? Y partidas por 17 docentes. Más de 800 alumnas y alumnos han participado en nuestros cursos. 300 horas de formación en total. 5 cursos gratuitos. A ver, porcentaje de 15 a 5, está bastante bien. Hemos colaborado con 5 entidades. Hemos colaborado con FESAVID, con el Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña, con BAMAD, que son los compañeros de Galicia, con ALDE, que son los compañeros de Euskadi, y, por supuesto, con la Biblioteca de la Universidad de la Colonia de Gran Canaria, que siempre nos ha apoyado y en estos últimos cursos nos facilita la plataforma para realizar las sesiones en directo. Y también tenemos un curso que está totalmente en acceso abierto, que lo pueden consultar y pueden descargarse en material y es de Wikidata, Wikipedia, para bibliotecarios y bibliotecarios. Un curso que tuvo una muy buena acogida, también fue innovador en su momento y les digo que tienen la información en nuestra página web. Federarse o Política. Suena así como muy catastrófico, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante federarse. Y de Canaria forma parte de FESAVID desde mayo de 2022 y la verdad que la colaboración con la federación ha sido un miestreito. Estamos muy contentos, muy contentos por la cantidad de sinergias que hemos compartido y hace muy poquito se firmó el segundo convenio de cooperación que está firmado con la mayor parte de las entidades que están federadas en FESAVID. Les comento solamente dos cositas. Hemos hecho un curso de inteligencia artificial para bibliotecarios de bibliotecarios que hemos colaborado con el colegio de bibliotecarios y documentalistas con FESAVID y ha tenido 250 personas asistentes en el curso de la Tuitu y ha funcionado muy bien. Antes Félix comentaba lo de maldita.es con nosotros hemos tenido un curso con ellos con maldita.es en colaboración con Papá Clarice y el de País Vasco y ha sido todo un éxito. Un curso de Mojita Suá de Minera Tuitu pero me dio los rudimentos para poder enfrentarnos a esos 1 que no film news que nos atacan día a día. Y bueno, yo creo que ya voy a terminar dándole las gracias a todas y a todos por escucharme, por aguantarme y espero que les haya quedado claro o no lo que es una biblioteca. Espero que se vayan con más incógnitas que sentencias. Muchas gracias. 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 Gracias.